Puedo sentir el sol, hoy puedo respirar No espero sombra, solo libertad Y de estación en estación, de mano en mano y piel en piel Va recorriéndose el calor a la salida del andén Va subiendo y al salir, no tiene nada que decir Solo caliente ya Todos buscan escapar, pero no los va a dejar Solo caliente ya Quiero sentir el sol, hoy quiero respirar No encuentro la forma, pesa la verdad Que no me deja dormir Me hace levantar Luz en la ventana No deja de brillar Va subiendo y al salir, no tiene nada que decir Solo caliente ya Todos buscan escapar, pero no los va a soltar Solo caliente ya Va subiendo y al salir, no tiene nada que decir Solo caliente ya Solo caliente ya Todos buscan escapar, pero no los va a soltar Solo caliente ya Solo caliente ya Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.